Viajo solo en este mundo, ya me abandono tu amor Tirado en una barra, abro tu cara y no soy yo Quería comerme el mundo, pero el mundo no escondió Miro fotos y recuerdos, pero creo que ya acabó El corazón me dejó de latir, cuando no vi tu interés Y solo viste por ti, cuando querías no tenías Y no fue de una vez, te daba todo de mí Pero faltó algo tal vez, y no sé ¿Qué ha pasado entre nosotros? No sé Debí pedirte un abrazo antes de verte otra vez Debí seguir la corriente al despedirme bien Y ahora me siento insolente al como pude perder Viajo solo en este mundo, ya me abandono tu amor Tirado en una barra, abro tu cara y no soy yo Quería comerme el mundo, pero el mundo no escondió Miro fotos y recuerdos, pero creo que ya acabó Miro al pasado y ahí estás Volteo al presente y sé que no volverá Miro tus fotos y se quedó alera En la habitación hay mall y yo te voy a esperar Drogado en una sala, estoy tirado en el sillón Te llevaste mis recuerdos, o porque este no soy yo Quería cambiar el mundo, pero el mundo me cambió Miro fotos y recuerdos, pero creo que ya acabó Viajo solo en este mundo, ya me abandono tu amor Tirado en una barra, abro tu cara y no soy yo Quería comerme el mundo, pero el mundo no escondió Miro fotos y recuerdos, pero creo que ya acabó Que ya acabó, sí, que ya acabó Que ya acabó, sí, que ya acabó Que ya acabó, sí, que ya acabó Que ya acabó Gracias